¿Cómo te va, Wadi? Buen día, buen día para vos. Bueno, decíamos recién cuando charlábamos sobre este móvil sanitario que está en Plaza Independencia, que estuvo la semana pasada y que vuelve a estar ahora. Recordemos que aquí, mientras vamos caminando, se va a hacer vacunación, se van a hacer testeos. Se va a contar también con la presencia del tráiler, este integral para la mujer, que ofrece mamografía, psicografía, distinta atención, básicamente para la mujer. También hay consulta médica general, es una atención general que va a estar durante hoy y durante seguramente toda la semana aquí en Plaza Independencia ha vuelto este tráiler sanitario, pero principalmente y en esta zona donde nosotros nos estamos acercando, que es sobre calle 25 de Mayo, primera cuadra frente a Casa de Gobierno, es la zona donde principalmente se desarrollan por un lado los testeos y por otro lado también donde se puede realizar la vacunación, que en un primer momento se estaba realizando en la zona de peatonal Muñecas, en la intercepción de Muñecas y Mendoza, bueno, también pueden venir a Plaza Independencia. Lo que sí, y cambiamos de tema, queremos mostrar otra cosa. Y vamos a girar un poco la cámara porque aquí sí se hizo sentir el viento en Plaza Independencia. Fíjate cómo ha quedado lo que es caminar por Plaza Independencia, ya los muchachos de la 9 de julio van a comenzar a trabajar en un ratito nada más, pero mucha hoja caída, mucha hoja caída, no hay rama caída ni nada por el estilo, pero sí mucha hoja caída, es claro que la acción del viento aquí sí se hizo sentir en el transcurso de la madrugada, ¿no? Fíjate cómo está el piso y cómo ha dejado lo suyo, ahí empiezan a trabajar los muchachos el turno de las 6 de la mañana, ya está trabajando en un sector, pero bueno, en este sector sobre San Martín falta uno, y se nota, ¿eh? Y se nota. Y se nota.